muy buenos días a todos todos mis seguidores en youtube estoy aquí muy temprano de nuevo a empezar mi labor del día ayer les enseñe una sección de corte de hoja esta es la semilla voy a empezar de nuevo ahorita fíjense que ya iba con mi vídeo ya llevaba como tres minutos y iba a ser un enfoque de cerca y lo que hice fue apagar el vídeo entonces voy a empezar de nuevo les estaba mencionando que ahorita no es tiempo de floración pero les sugiero no perderse ni uno solo de estos próximos vídeos porque van a ser sobre consejos de cómo cuidar nuestras coronas uno de los consejos que les estaba dando es tener siempre los ojos encima de las plantas y las manos también es muy bueno por ejemplo que yo las tengo aquí no abandonar las ahí seis ocho meses hay hasta que ustedes estén listas para venderse o para moverlas no hay que estar cuidando porque ayer me encontré cochinilla en dos de mis coronas y aquí tengo una miren para mostrarles esta es la que estaba queriendo hacerles el acercamiento para que miraran allí en el centro como se mira como se mira esos no es perlita no es perlita porque a veces les cae perlita y es lo blanco de la perlita no eso es cochinilla entonces esa y fíjense en la hoja se le ven unos tan chiquitos que sin el enfoque de la cámara en vivo ni siquiera se los puedo ver ahí está ahí estoy enfocando ahorita porque le puse aumento al lente de la cámara se puede ver entonces para qué les digo esto para que tengan sumo cuidado en estar revisando sus plantas y estarles esté poniendo su tratamiento de vez en cuando yo aquí tengo el día de hoy les voy a hablar de lo que yo uso de los insecticidas que yo uso ya lo he dicho ya mucha gente lo sabe pero todavía de vez en cuando me preguntan este es el este es el insecticida que yo uso este se supone que es para animales para insectos de fuera y dentro de la casa este se puede usar adentro de la casa para hormigas arañas cucarachas lo que tengan o afuera para grillos arañas hormigas y dice ahí más de 100 insectos es este dura un año entonces este yo lo empecé a usar el año pasado por por error por un error porque a mí me habían recomendado este y yo no me fijé y fui me traje el otro y lo puse pero me sirvió tanto que a la semana mis plantas se estaban poniendo tan bonitas que entonces lo empecé a recomendar y ya no lo he dejado de usar yo me había comprado como unos 10 10 botes de galón así que ese es el que yo uso los dos por eso les estoy enseñando los dos porque este por ejemplo dice que este es para la mancha negra que a veces se hace en la hoja para el polvo y todo entonces yo también pongo este pero este si este es concentrado este hay que diluirlo es una cucharada por galón pero la verdad yo pongo dos yo lo hago más fuerte porque hay una temporada ya viene la temporada en que se empieza a hacer la hoja como le dicen dusty power a un polvo blanco como si fuera un talco blanco que se hace en las hojas entonces yo uso los dos la verdad uso los dos este este más que nada este lo uso este para las moscas blancas la araña y la cochinilla porque casi no hay ningún insecticida que mate la cochinilla es una plaga súper resistente pero este si la mata este si la mata entonces por eso no pienso dejar de usarlo y luego salen hormigas a veces entre las macetas salen grillos arañas entonces con este se mantiene súper limpio y el otro dependiendo la temporada del año lo uso para el mojo negro porque a veces se les hace en el tallo se les hace en la hoja y el polvo blanco yo uso los dos yo en mi casa mantengo de los dos y mantengo unos buenos frascos porque a veces en la tienda se escasea este es muy rendidor porque cuesta como cerca de 20 dólares pero dura tanto dura mucho porque va diluido y el otro está muy barato yo lo compré a 10 dólares y es un galón así que pero un tiempo tenía la planta tan mala que créanme que usé tantos galones usé muchos galones yo creo ya nada más tengo unos 3 o 2 porque les puse a los cactus a todas las plantas a todas las plantas solo en las hernias no se acaba porque son tan resistentes esos animales que ahí se entierran en la planta y casi me acabaron toda mi planta ayer todavía tiré ya unas que no quería tirar que les puse la tierra que me recomendaron no les funcionó nada las metí en agua de jabón pero muchísimo jabón entonces se cocieron y ya las voy a tirar pues ya no sirven bueno entonces el video de hoy va a ser para mostrar otra vez los insecticidas que uso antes usaba el aceite de neem el 3 en 1 pues yo fui tratando como siempre otro que va compuesto de ajo siempre yo me recomiendan o yo voy y veo y busco y traigo y calo para ver con qué es lo mejor y con qué me quedo ahorita ya tengo más de un año usando esos dos y con esos me voy a quedar con esos me voy a quedar ha funcionado de maravilla las hojas se ponen bien bonitas las mantiene limpias entonces este para qué estarle buscando a otros y lo que me gusta que si las fumigo en la mañana o en la tarde con el que yo las fumigue no las no se queman porque hay unos que hay que fumigarlas en la noche y regarlas en la mañana porque si no el sol las va a quemar hay que dejarlo 14 horas 14 horas mínimo es lo que se deja un este cualquier otro insecticida no a la hora del calor no en verano porque según los si las queman si les llega a quemar estos no el día que lo pongan a la hora que lo pongan si lo pongan yo a veces ayer estuve poniendo en la mañana a unas de afuera porque cuando la hoja se ve enroscada la planta está mala la hoja se tiene que ver siempre limpia así limpiecita si la hoja la va creciendo enroscada si la hoja está este el retoño está negro la planta está enferma hay que fumigarla y ayer estuve viendo algunas con retoño negro de las grandes entonces porque allá fui poco a poco por el cuidado de las abejas porque no se mueren las abejas bendito dios es un insecticida que no las mata pero que si el otro día dejaron de venir como una semana entonces hay que seguir como les digo no se pierdan no se pierdan los videos porque luego voy a seguir con la composición de la tierra los fertilizantes o sea todo todo ahorita va a ser todo sobre cuidado de plantas otra vez compartan el video denle like apoyen el canal para que sigan teniendo su tutoría gratis es un placer saludarles así de tempranito muchas gracias bendiciones las quiero a todas todas y a todos todos los que me siguen no 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 yo lo adoro a mis seguidores así que luego voy a seguir con este lado miren trabajo hay mucho y luego cuando termino en un lugar ya ya la hoja va creciendo en otro y así es un cuento de no acabar y me faltan las de afuera también ayer ayer corté unas pocas allá afuera pero esta parece una selva amazónica así que no tengo que dejar limpiecito si quiero agarrar buena floración ahora si no es en octubre pues va a ser para la primavera no se desesperen ya de eso también les voy a hablar próximamente la floración de las coronas así que mejor ese lo dejo para porque les quiero ir poniendo el título para que cada que ustedes necesiten es decir quiero saber sus insecticidas aquí están quiero saber esto aquí está entonces mejor un tema en cada video y que los videos sean cortos para que encuentren lo que ustedes necesitan ahorita este va a ser solamente sobre los insecticidas ya les dije cómo aplicarlos este va diluido una cucharada por galón por cuatro litros de agua pero yo pongo dos cucharadas no pongo una pongo dos y luego este este viene listo no se le hay que hacer nada así como viene así se aplica así que yo creo que mañana vamos a seguir con con el fertilizante y así vamos a ir poco a poco con puro cuidado de la corona y ustedes van a ser testigos de la floración que agarre este año bueno gracias buenos días gracias gracias